Música 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 Buenos días joven Buen día Miren yo vendo pecado Fresco Y a buen precio Si quiere le puedo vender Para que lleguen para su casa Señor le acabo de decir que no gracias No queremos Le estamos hablando como la gente Por favor No señor yo solamente soy un vendedor Pero ella le están diciendo que no quieren ¿Cuál es el problema? Porque usted tiene que entender cuando le hablan Que no quieren Si pero no es con usted señor Ah pues no es conmigo Entonces usted o yo que no quieren Muévelo de ahí Muévelo de ahí Váyase ¿Qué es lo que hay que hacer con usted? Que se vaya Señor pero le acabo de decir que no? Vaya 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 Y ustedes Ustedes de paciencia De donde son ustedes? De donde son Somos de Santo Domingo Eso que es en la capital Si En la capital Santo Domingo Santo Domingo Ok ya Ah pues es una cosa buena para allá Ustedes conocen Cristo Rey Lomina Catanga Huachupita Nosotros somos Lomine ¿Tú eres del lugar del jugo? Mira Del tamarindo Del tamarindo ¿Tú eres del tamarindo? El tamarindo Pero vamos llevando a estas mujeres Es del tamarindo Es de Asun Jugo El tamarindo Vamos a darnos unos traguitos Unos traguitos Ah es verdad Nosotros que queríamos una cervecita Ah sí ¿Qué es lo que pasa Julio? Que estás como tímido ¿Y entonces mujer? ¿Está fría esa vuelta? Claro Está frísimo ¿Cómo estás bebiendo? No Es que yo estoy medio maloso Yo estoy mareado Yo me he bajado Para el segundo ¿Quieren ganarse? Yo estoy bebiendo por él ¿Ustedes quieren ganarse 200 dólares? ¿200 dólares? Claro Claro ¿Y qué es lo que hay que hacer? Déjenmele un pojón a ese tipo Ahí ¿A quién? Que no vuelva a molestar más por aquí ¿A ese? A ese mismo ¿Por qué es lo que están todas? ¿Por qué sabe Julio? ¿200? Pero a usted le dijeron Que no venga por aquí ya Yo tengo otro cliente Allá adelante Que le voy a vender ¿Pero qué tiene que estar pasando por aquí? Mi 200 Yo te lo pago cuando lleguemos a la casa Tato ¿Ustedes no se van a tirar para el agua? Ay no Yo no ¿Ustedes no saben nada? Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada Pero a mí me dijeron Que yo tengo un humo Y que el humo se quita con el agua O sea que tú estás borracho ¿O no? No es verdad El humo se quita con el agua Vete Vete Yo vamos a quedar aquí Tranquilo Mira para nosotros Allá tan hondo Yo soy un rey del agua Yo soy Aquaman Mi 200 dólares Papá Te lo pago cuando yo salga Yo soy Aquaman Yo soy el parabondo Cuidado Cuidado Mira pero él se está ahogando Coño ¿Él se está ahogando? Ay yo me voy 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 Váme 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 lo maltraté yo por usted y me vieras a morir Jesús es el rey del universo a él lo ocupieron lo golpearon hasta morir y aún así me perdonó a todos Jesús que es el rey del universo perdonó al mundo quien soy yo para no perdonar a usted Jesús 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 Jesús